Sí, es un momento muy especial. Santa Fe es una ciudad especial porque aquí fue el lugar en el que se sancionó la Constitución de 1853 y la gran mayoría de sus reformas, incluso la vigente de 1994, que fue en este lugar. Por eso elegimos el Paraninfo de la Universidad, para hacer esta jura y promesa de respetar la Constitución. Nos acompañó el gobernador de la provincia, así que fue un acto muy lindo y que tiene que ver con esta verdadera decisión de los santafesinos de poner esa condición tan especial de ser la cuna de la Constitución en el lugar que corresponde. Así como Rosario, con mucho orgullo, luce su monumento y su condición de ser el lugar en el que flameó la bandera por primera vez y Tucumán tiene la casa de Tucumán y es el lugar de la independencia, bueno, Santa Fe está construyendo un museo en un parque que convive con el río, que está en ese lugar del sur de Santa Fe y que tiene un museo que estamos terminando con mucho entusiasmo y que va a ser de primer nivel, justamente para celebrar esta condición especial de ser la cuna de la Constitución. Bueno, y los chicos se adhirieron inclusive recitando el preámbulo. Sí, la Escuela Sarmiento hizo un trabajo extraordinario porque los chicos aprendieron con mucha solvencia y fluidez el preámbulo, lo recitaron y eso es muy valioso porque esos chicos durante toda su vida van a recordar ese preámbulo que es un verdadero programa de vida y de proyecto de país que tenemos que valorar porque se escribió aquí y por primera vez se firmó esa ley fundamental en la ciudad de Santa Fe, así que tenemos que estar orgullosos de eso y nuestros niños tienen que saberlo, vivirlo con naturalidad.